¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Alo, buenas noches! Aquí estamos chismeándonos de las cosas domésticas y personales. Pero le decía yo a mi cien en el corte, queridos amigos, que nos hablara de la cantidad, porque estábamos hablando de las 19.000 ciudades cuyos alcaldes dieron el respaldo a Antonio De Nismo y a los presos políticos venezolanos, y que ayer el alcalde de Boria le entregaba esa proclama, ese acuerdo, esa resolución a Mixi. Pero aparte de eso, figuras importantes del mundo democrático entero, de izquierda y de derecha y de centro, se han solidarizado con Venezuela y especialmente con el alcalde de Edelmo. Quisiera que hablaras de alguna de ellas porque aquí hemos reportado la visita, por ejemplo, de Felipe González a tu casa. Sí, es impresionante, Carlos, cómo se dejó bien sembrado ese sentimiento demócrata y de servicio y vocación de servicio social que tiene Antonio. Es impresionante en el mundo entero donde hemos ido el afecto, la consideración, el reconocimiento hacia Antonio. Por ejemplo, desde Buenos Aires, con Macri, y una cantidad enorme, gigantesca, dentro del marco del C40 en ese momento, en marzo, el apoyo, y de allí subiendo por toda Iberoamérica. Ahorita, por cierto, la FEM, la Federación de Ayuntamientos de España, son más de 9 mil y tantos alcaldes. Hay otros que también ahora se adhieren al apoyo hacia su homólogo, como conversábamos antes, presidentes, 35 presidentes que entraron y salieron democráticamente de sus respectivos gobiernos en Iberoamérica, firmaron dentro de la cumbre de la América. El Club de Madrid también. El Club, por supuesto, el Club de Madrid, que tiene, creo que son 108 expresidentes que conforman el Club de Madrid, alcaldes de una cantidad de partes que le tenemos, pero no te puedes imaginar la cantidad de comunicaciones que piden que vayamos. El mundo entero no puede estar equivocado. El mundo entero no puede equivocarse respaldando a un demócrata, a un hombre, que además es un alcalde en ejercicio electo por el pueblo. Entonces, el pueblo de Venezuela no se va a equivocar el 6 de diciembre. ¿Sabes qué? El tenerte aquí para nosotros, ya en esta última parte de la entrevista, que me complace mucho tener contigo, porque además no solamente el poder tener a Mixi Caprile, la esposa del alcalde, es tener a Mixi Caprile, la amiga, con su hija que también es amiga, con ese alcalde que nos regaló el privilegio de su amistad. Nosotros no podemos más que estar muy complacidos con tu visita, sentirnos solidarios con tu causa, con tu familia, con el afecto que te tenemos para contigo, para con tu familia, para con Antonio, porque aparte del cariño, es el cariño por Venezuela que ustedes todos los días prodiguen. Queremos tener un gesto con Mixi Caprile, con su valentía, con su arrojo. Le damos la bienvenida, vamos a ponernos de pie, a la vicepresidenta de El Venezolano TV, Silvia Bello, además, gerente general de nuestro grupo editorial, quien quiere hacerle bienvenida a Silvia, le hace entrega de un merecidísimo reconocimiento, nuestro humilde aporte para Mixi Caprile. Sí, en nombre del grupo editorial El Venezolano, y muy en especial de nuestro presidente fundador Osvaldo Muñoz, además de todo el equipo que trabajamos aquí, y en representación también de la comunidad venezolana, que sabemos que tiene el mismo sentimiento que compartimos esta noche, queremos otorgar el presente reconocimiento a Mixi Capriles de Ledesma por su constante y valiente esfuerzo en la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela, junto a su esposo, el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma. Gracias. Vamos a aplaudir a Mixi. Gracias. Y la ponemos para que la cámara pueda ver esto que acaba de leernos nuestra vicepresidente Silvia Bello. Y en la espera y en la seguridad de que en un tiempo muy breve podamos tener al alcalde aquí, a la familia completa, o si no, estar de verdad en la Venezuela nueva que nos va a esperar a todos. El rescate de la democracia y la libertad en Venezuela sería imposible sin el grupo editorial El Venezolano, con el que contamos en el día a día en nuestro país. Gracias al grupo editorial El Venezolano por existir, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a ti, Mixi. Gracias a mi vida. Quiero atreverme a hacerle una última pregunta a estas dos valientes mujeres y quiero que ustedes sean las que envíen un mensaje a todas las mujeres venezolanas. No solamente que están en el exilio aquí, sino que están en el mundo entero. Sí. Nosotros solamente representamos a una mínima parte de la mayoría de las mujeres que en todas partes del mundo defienden a sus esposos, a sus hijos, a todos los seres amados que podamos haber parido. Seguimos nosotros humildemente el ejemplo de esa mujer que desde el amanecer hasta la noche a ser lucha por las libertades en sus respectivos países. Muchas gracias. 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 Llévate este cariño para ti, para tus hijos, para Antonio, de nosotros y de todos los venezolanos que vivimos en el exterior. Que además queremos y respetamos a Antonio porque él se lo ganó trabajando por Venezuela. Nosotros vamos a la pausa porque si no esto se pone demasiado duro. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Gracias. Buenas noches.